El dramaturgo y director cinematográfico Luis A. Young señaló que su filme nocturno, que compite por el Premio Mezcal dentro del 32º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, está construido por distintas piezas con la intención de ofrecer al espectador una película vibrante. Tenía muchas notas acerca del tema del abuso infantil, es un tema que a mí me interesa y se construyó como una especie de rompecabezas. Se ve una estructura muy sencilla, muy lineal, muy legible, pero en realidad la escritura no fue tan fácil, porque hay como pequeñas historias, cuentitos que se articulan al discurso y encontrar como esta estructura fue complicada, fueron varios meses de trabajo. El actor Juan Carlos Colombo dijo que con su trabajo pretende mostrar un personaje totalmente humano. No, un gran maestro decía, la felicidad consiste en tu capacidad de olvidar, y este insiste en olvidarse, encierra a morir al olvidado y le aparece la hija con una historia truculenta que le regresa todo su pasado, y entonces la tortura es mucho más moral y emocional que física. Entonces, este juego sí lo conocemos todos, sí es cercano, no es algo lejano, y queríamos que sea un personaje, un ser humano, que no nos ganara la condena a su conducta, ni la ternura de porque se va a morir, sino que sea un personaje que está todo ahí junto. Para John, en el cine hacen falta historias con verdadero contenido. Creo que ahora hay más oportunidades que cuando yo comencé a escribir, pero sí, en general creo que hace falta un rigor para los escritores. Muchos directores escriben sus propias historias y aunque estén muy bonitas en cuestión visual, son como un poco vacías, ¿no? En cuestión de conflictos entre personajes y desarrollos de los mismos conflictos. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas NotiMex.